Ahí va tigre Marabona, lo marca el 2, piso de la pelota Marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tentar y va a tocar para Borchegos, siempre Marabona, genio, 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 genio No, 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 no. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!